Estamos con Begoña en la Asociación de Síndrome de Down porque creo que los profesores que tienen los niños todos los días les han preparado una sorpresa. Sí, nos propuso CESVIMAD a través de la Fundación MAFRE que pudiéramos hacer una pequeña representación con la Fundación Teodora que hacían actuaciones para niños hospitalizados y entonces nos lo propusieron que si nosotros nos estaríamos interesados. A mí me pareció una idea que podría ser muy divertida para nuestra gente y sobre todo porque los profesores están siempre como en un plano más alto que los chavales y nuestra gente también pues el ver a los profesores en otras actividades más distendidas pues les viene fenomenal. Y bueno pues al final decidimos que se hiciera y bueno pues estamos todos encantados porque estuvieron ya haciendo el curso y preparándose los profesores el lunes por la tarde, les encantó, nos reímos muchísimo, yo entré a verlos de vez en cuando y la verdad que nos reímos muchísimo y luego bueno pues hoy ya va a ser la representación. Los chicos no saben absolutamente nada de nada, saben que hay una sorpresa, además bueno pues también un poco les hemos enlazado porque ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, aquí en Avila este año no se ha hecho absolutamente nada con lo cual ayer nosotros sí que les hicimos una pequeña fiesta por la tarde y bueno y hoy pues la representación que bueno va a ser para ellos una sorpresa y bueno muy divertida seguro. El viernes asistimos a la gala de presentación del calendario, ¿qué tal van las ventas y dónde podemos comprar ese magnífico calendario? Pues la verdad es sorprendente porque este año al ser en el lienzo norte la presentación hubo muchísima gente con lo cual bueno pues la verdad es que las ventas ya allí se notó muchísimo más que otros años y en la actualidad los puntos de venta son Carrefour, van a ser todas las oficinas de Bankia que Bankia, bueno pues también otros años al ser Caja de Avila colaboraban con nosotros, ha habido ahí el año pasado un pequeño impas y tuvimos ciertos problemas pero este año Bankia ha dicho que lo vuelve a retomar y que volverían a colaborar con nosotros y se va a repartir por todas las oficinas de Bankia, de Avila y Provincia y luego aquí en la propia sede de la asociación, aquí en el centro y bueno luego hay en algunas tiendas, algunos comercios que bueno tienen algunos papás que tienen algún hijo con discapacidad y también los venden Pues muy bien, muchísimas gracias, de todas formas yo agradecer a CESBIMAC que colabora mucho con nosotros tanto dándonos trabajos de repartos y dándonos para que les empaquetemos cosas o bueno colaborando de cualquier manera con voluntarios como Rocío que también siempre es de agradecer y bueno pues la verdad es que estamos encantados y la colaboración con MAFRE pues fenomenal también